El siguiente segmento es patrocinado por Chai Records ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Chai Records Aquí una vez más traemos para ustedes Teoría Musical en 5 Minutos El día de hoy vamos a ver algo bastante sencillo Simple y sencillamente es una progresión de 12 barras de blues Y bueno, les voy a explicar un poquito cómo funciona esto Tengo en esta ocasión los siguientes acordes 12 barras quiere decir que son 12 compases que voy a dividir en cada uno de estos compases voy a hacer un acorde distinto Entonces, o hay veces que se van a repetir El sonido que estoy utilizando le estoy poniendo un poquito de drive a esta Rickenbacker por eso suena un poquito sucia Entonces, recordemos que desde la semana pasada y anteriores cada vez que uso esta guitarra me gusta ponerle eso para que agarre algo de cuerpo Entonces, vamos a empezar con esto de la progresión Vamos a empezar en un acorde de Mi7 dominante Bueno, en general todos los acordes en esta progresión van a ser dominantes Vamos a empezar con Mi7 De ahí vamos a pasar a un La7 Después vamos a tener un Mi7 Después voy a tener un Si7 Después un La7 Después de nueva cuenta La7 Después Mi7 otra vez De nueva cuenta Mi7 Si7 otra vez La7 Mi7 Y luego Si7 otra vez Y de ahí regresaríamos otra vez al Mi7 Para que escuchen un poquito de esto vamos a escucharlo con el loop y vamos a ir improvisando sobre esto Lo voy a hacer sobre la escala de Mi mayor Esta progresión está sobre la escala de Mi mayor Y obviamente lo más cómodo de esto Aquí sí dense grasa por completo porque pueden utilizar la pentatónica para todo lo que quieran Entonces vamos a empezar y lo voy a hacer sobre la pentatónica menor que es 2 sostenido menor ¡Gracias! 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 Y básicamente esa es la progresión de la semana amigos Entonces no le cambien y sobre todo suscríbanse al Patreon porque ahí estaremos explicando muchas más cosas que no aparecen aquí en YouTube Nos vemos en la siguiente El segmento anterior fue patrocinado por Chai Records